¿Qué tal expertos? Muy buenos días, bienvenidos a este Expertos Lanix, en donde les vamos a mostrar, número uno, cómo se encriptan los archivos, cómo se protegen archivos con la huella digital o patrón, que es algo muy sencillo que les voy a mostrar de inmediato. Simplemente seleccionamos un archivo, la opción de más y encriptar. Con eso tenemos archivos protegidos con nuestra huella digital o patrón. Pero también, y muy interesante, podemos bloquear aplicaciones, como por ejemplo, nuestro Facebook, WhatsApp o aplicaciones semejantes. Veamos entonces cómo es una aplicación protegida. Una aplicación protegida, número uno, nos va a solicitar nuestra huella digital o patrón. Al ponerlo, la aplicación se desbloquea si la verificación, bueno, pues pasa. Cuando no pasa, tenemos algo como esto. David, que trató de entrar a mi Facebook. Edward, aquí está también. Y yo, que traté de entrar al WhatsApp. Y así empezamos este ExpertosLandex. Bienvenidos al ExpertosLandex, número 44. En esta ocasión, además de esa demostración que les hicimos en donde saqué la peor selfie de mi vida, les vamos a mostrar cómo configurar justamente la seguridad de aplicaciones. Además, de manera separada nos van a explicar, porque ahorita estoy un poco malito, cómo hacemos la detección de intrusos para sacar ese tipo de selfies y la seguridad de archivos. Hoy nos vamos a ir demo, 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 poca plática y mucha acción. En el expertos.lanex.co, como siempre, los invitamos a que se suscriban para recibir la información de cuáles son los temas que vamos a tratar en futuro los ExpertosLandex y vean el calendario. Nos encanta que participen en vivo. Entonces, pues como siempre, los invitamos al chat de Periscope, al chat de YouTube y también por Twitter con el hashtag ExpertosLandex, que lo vamos a estar monitoreando durante la sesión. Si están viendo esta sesión grabada, expertos.lanex.co, es el correo electrónico donde pueden enviarnos sugerencias, comentarios, dudas. Y como siempre también, Lanix Atención Usuario, en nuestro portal tiene la dirección soporte.lanix.co. Los invitamos a que visiten nuestra comunidad de usuario, que lean nuestra base de conocimiento, donde cada vez estamos publicando información técnica y no tan técnica de nuestros productos y donde si tienen alguna duda o requieren de asistencia técnica, también pueden levantarnos un ticket de soporte. Sus intrusos del día de hoy, perdón, sus expertos Lanix del día de hoy, David Ramírez, Edwin Monroy y Manuel Ramírez. Hola, hola, hola. El papito chulo, ¿no? Te fijaste cómo era, no sé si se dieron cuenta en el horario, ustedes dos sacaron, o sea, se fueron a mi celular a asomarse a las 7.45 de la mañana y ya, o sea, sabiendo que iba a sacar una selfie, lo hizo así hasta con estilo, ¿no? Y Juan David salió con los ojos cerrados de borreguitos muertos. De todo, ya estoy dormido. No, y yo donde estoy haciendo la demo, estoy hablando, salí, y quería hacer gestos, salí con esa cara terrible. Me da pena, ojo. Se notó que no sabían que les tomaba la foto. Sí, no, tú sí sabías, tú sí sabías, saliste así todo galante, ojo. Pero ya te veré, ya te veré haciendo tus demos. Sí, a veces me dio un poco mi onda cabellera. Sí. Ahora, el tema es, hoy te estoy dando oportunidad de hacer las demos porque me siento mal. Se te nota la voz mucho, en la mirada se te notó que estabas bastante agripado. ¿Qué no es la mirada? Esa cara parecía, parecía que estaba high, ojo. Creo que me dicen, presta para andar igual. Está bien maloquito. Es que estas mañanas de viernes son muy frías. Ah, no, y está lloviendo, la iO business está terrible. Sí. Está haciendo mucho frío. En fin. Bueno, no, ya más seriedad, más seriedad. Por favor. Eduardo, ¿cómo vas con tus demos, con tu preparación? Yo ya estoy ya listo. Yo creo que en un minuto estamos ya listos. Ya estamos listos. Ya podemos. ¿Ya te puedo pasar la pantalla? Dale. Amigos expertos, muy buenos días. Es para mí un placer estar con ustedes acompañándonos nuevamente. Hoy para indicarles cómo podemos habilitar una aplicación segura. Como nos mostró Manuel más temprano, hay muchas formas de poder tener tus aplicaciones completamente seguras y que solamente tú lo puedas utilizar. Simplemente utilizando tu Lanix Alfa 950 XL. Bien, vamos a entrar en materia y para poderlo configurar, vámonos directamente al icono de ajustes que vemos aquí en la otra pantalla, donde dice ajustes del piñoncito. Entramos a ajustes y en el menú ajustes ubicamos la opción de huella digital que vemos por acá. En huella digital, lo primero que hay que hacer es tener configuradas unas huellas. Yo ya tengo dos huellas preconfiguradas de mis dos deditos, pero podemos configurar otras huellas que eso lo vimos en otro capítulo de expertos. Vamos a revisar, repasarlo. Entramos un patrón para poder entrar a la huella y podemos agregar una huella digital. Digamos agregar huella digital. Comenzamos con la parte posterior a registrar la huella. Si lo haces muy rápido, sale oye lo hiciste muy rápido, colócalo más que no lo puede leer y lo debes colocar unas 10 veces. Te sugerimos colocarlo en diferentes posiciones para que tú en la forma que lo coloques puedas detectar la huella. Ahí quedó mi huella registrada. Ya tengo en este momento tres huellas digitales, tres dedos. Y lo siguiente que voy a hacer es, para poder bloquear aplicaciones o archivos, voy a decirle al teléfono cuál huella voy a utilizar. Puedo decirle que con una huella funciona y con otras no. Mi contraseña es la archidifícil L de Lanix, por ahora. Y utilizo uno de los dedos. Digamos que voy a utilizar mi dedo izquierdo, que es este que está acá. Ya quedó habilitado. Los otros dos dedos no me van a servir para desbloquear aplicaciones. Esto lo puedo configurar a mi gusto. O puedo dejar que sean todos los dedos, como yo lo quiera. Digamos que activo todos. O dejo simplemente uno que otro. Entonces es mucho más sencillo trabajar para tener más seguridad. Bien. ¿Qué más debo hacer? Voy a donde dice más. Donde dice bloqueo de aplicaciones. A darle clic a bloqueo de aplicaciones, él me pide que ingrese un patrón. Este patrón puede ser diferente al patrón de bloqueo del terminal. Digamos que sea la L en la mitad o un triangulito o lo que tú quieras colocar. Actualmente tengo configurada la L, la misma. Y buscamos la aplicación que quiero bloquear. Digamos, busquemos directamente WhatsApp. Cerremos el acceso a WhatsApp. Cerremos el acceso al escala empresarial, a mi aplicación del banco, al Excel. Lo que quiera bloquear se puede bloquear. ¿Ok? Digamos, incluso la calculadora la puedo bloquear. Estas son las opciones para activar un bloqueo o tener mis aplicaciones seguras. Esos son los únicos pasos que debo seguir. Ahora bien, para configurar un poco más, en la esquina inferior derecha, superior derecha, perdón, hay un piñoncito debajo de la batería. Le damos clic a ese piñón y vemos otras opciones. ¿Cuándo quieres que se bloquee? Entonces le das opciones de bloqueo. Después de bloquear todas las aplicaciones, después de bloquear el dispositivo. Le das clic acá. Cuando actives el bloqueo del dispositivo con el botón de encendido o se te bloquea automáticamente por tiempo, él automáticamente te va a bloquear las aplicaciones también. Una vez que lo desbloqueas con tu patrón y colocas nuevamente el desbloqueo de la aplicación, se queda activa y no tienes que volver a colocar la huella, volver a colocar el patrón. Hay otras opciones después de tres minutos que no te la tengas en uso y se bloquea automáticamente, aunque la pantalla esté desbloqueada. La otra opción, que es la que más recomiendo, es cada vez que inicia la aplicación. Si la aplicación está activa, entonces te va a pedir el patrón. Leíste el mensaje de lo que fuera a hacer y saliste de la aplicación, inmediatamente se bloquea automáticamente. Vamos a verla y dejarla con esa opción de esa manera. Bueno, hay otras opciones que vemos allí, como es cambiar la contraseña, hacer los patrones visibles o no visibles. Si lo dejo prendido, los patrones son totalmente invisibles, entonces no tienes que escribirla y no se va a ver en la pantalla. Por ahora, todo el ejemplo lo voy a dejar visible para que podamos ver que me equivoco y me toma alguna foto. Entonces eso lo veremos en la siguiente sección. Bien, revisemos cómo quedó. Miremos que mi aplicación de WhatsApp ya tiene un candadito en la parte inferior, igual la calculadora, vamos a abrir la aplicación de WhatsApp. Me pide mi contraseña. Puedo utilizar mi dedo, el que coloqué, que fue el dedo 1 o el dedo 3, o puedo colocar el patrón. Veamos si coloco el patrón errado. Me equivoqué una sola vez. Ahora vamos a colocar el correcto. Ahí me abrió mi WhatsApp sin ningún problema. Esto es cómo se activa el uso de aplicaciones seguras con Milánix Alfa 950 XL. Oye, Eduardo, no te vayas todavía una pregunta. O sea, que yo puedo colocarle solamente un dedo, por ejemplo, para bloquear aplicaciones o dos dedos, pero también puedo aplicación por aplicación. Sí, claro. O sea, los dedos puedes activarlos para bloquear aplicaciones o puedes activar también con patrón. Como notaste ahí, podemos activar un patróncito. Puedes colocar uno, dos. Bueno, patróncito. Un patróncito, sí. Un pequeño patrón o un patróncito, como la L que colocamos a Y de Lanix, la archifamosa. O colocamos también cualquiera de los dedos, el derecho, el izquierdo. Espera, espera, espera. Pregunta. O sea, la misma huella que yo coloco para poder desbloquear el teléfono puede ser la misma huella que coloque para desbloquear la aplicación. Así es. O incluso no necesitas el mismo patrón o huella para desbloquear el teléfono. Si tú no tienes activo el bloqueo del teléfono, puedes de todas maneras activar el bloqueo de aplicaciones por separado. Ok, ok. Por separado, o sea, con otro patróncito. Un patróncito diferente. Ok. Bueno. Uy, ahí me surgió otra duda. A ver, déjame. No, espera, espera. A ver, espera. Yo estoy tratando. A ver si entendí. Entonces, número uno, tengo que configurar la huella. O sea, tengo que tener huellas dactilares registradas. Número dos, tengo que definir o escoger, seleccionar, cuáles dedos quiero utilizar para el desbloqueo de las aplicaciones. Entonces, número tres, tengo que definir cuáles son las aplicaciones que quiero que estén bloqueadas. Así es. Mejor explicado no puedo ser. Ok. Hasta ahí vamos bien. Así vamos bien. Ahora sí podemos continuar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco mal el dedo o cuando alguien quiere meterse en la aplicación que tengo bloqueada? Esa es la siguiente sección. Es la parla demo, ¿eh? Sí, es la siguiente sección. Entonces, ¿ya estás listo? Ya estamos listos. Una siguiente. Bueno, Juan David y Manuel, como ven, ya logramos bloquear las aplicaciones, pero como comentábamos, hay algo muy importante. La detección de intrusos. Yo quiero saber quién intenta fisgonear en mis aplicaciones y lo dejo por allí. Sueltico, listo para que alguien lo pueda mirar. Entonces, ¿qué pasa si yo intento entrar a la calculadora y coloco mi contraseña de forma errada? Esta no es, esta tampoco, esta tampoco. Vamos a colocar la correcta y miren lo que pasa. Él me toma una fotografía con la persona que intentó fisgonear mi calculadora. Interesante, ¿no? Con la fecha y la hora, incluso la ubicación. Entonces, ¿cómo se configura? Vamos a ajustes. Vamos a la parte de huella digital. A la sección bloqueo de aplicaciones. Y colocamos nuestra contraseña que habíamos configurado para poder ingresar al sistema. Aquí estamos en el sistema de bloqueo de aplicaciones. Vemos las aplicaciones que tengo bloqueadas. Y en el piñoncito de la parte superior derecha, le damos clic y vemos una parte que dice intrusoselfie. Vamos a entrar allí. En intrusoselfie, él dice aplicaciones bloqueo de intrusoselfie. Significa, si la tengo activa, como está acá, él va a tomarle una foto con la cámara frontal a la persona que coloque mal el patrón o que intente colocar la huella y le dice, ¿cuántas veces? Mira, si tú lo haces por dos veces, a la segunda ya te toma la foto. Si lo dejas una vez y en una sola vez te equivocas, en esa sola vez ya te tomo la fotografía. Yo te sugiero dejarlo dos veces o tres, a veces uno mismo se equivoca, y te empieza a llenar la galería de fotografías. Guarda la foto automáticamente y puedes ver incluso acá abajo cuáles intrusos hay en la galería. ¿Qué les parece, chicos? Esta es la forma más fácil de activar aplicaciones seguras y detección de intrusos en Tulanix Alpha 950 XL. Eduardo, Eduardo, hoy está demasiado diminutivo, hoy está el piñoncito, el patroncito, la huellita. Oye, ¿y qué no hay en Colombia? ¿Son icos? ¿Y no hitos? O sea, ¿te mexicanicé o qué? Es el frío, es el frío que todo lo vuelve más chico, yo creo. Deja el comentario así, gracias. No, digamos que el diminutivo, nada más. Horario familiar, por favor. Bueno, Eduardo, cinco. Eduardo, cinco. Eduardo, cinco. Eduardo, cinco, ¿qué es lo que nos vas a presentar ahora? ¿Nos vas a mostrar lo de las aplicaciones seguras? Ya vimos las aplicaciones seguras y vimos cómo... Digo, perdón, los archivos, los archivos, los archivos. Vamos a ver los archivos, exacto. La idea es poder ver cómo, además de la prestación de que tú puedes bloquear tus aplicaciones y hacerlas seguras para que sean solamente de tu uso, también puedes mantener en reserva algunos archivos. ¿Y son las aplicacioncitas o las aplicacioncitas? Vamos a cambiarlo por aplicación Sotas ahora. ¡Oh, no! Bueno, listo. Vamos con la seguridad en archivos. Lanix Alpha 950 XL. ¡No hay archivitos! Eso, ya estamos listos. Chao. Bueno, amigos expertos, algo súper interesante de nuestro Lanix Alpha 950 XL es que además de permitirnos bloquear las aplicaciones, detectar los intrusos que quieren ver tus aplicaciones privadas, puedes bloquear tus archivos para que sea una seguridad total. Tú puedas prestar tu teléfono con plena confianza y no tengas personas fisgoneando tus archivos. Eso es seguridad en tus archivos con tu Lanix Alpha 950 XL. ¿Cómo lo logras? Ingresas a la carpeta que dice Mis archivos, por acá, que la tenemos en esta esquina, y vemos las opciones que tenemos en la memoria del teléfono. Por ejemplo, tenemos fotos, la carpeta de música, la de videos, los documentos, las aplicaciones y los archivos comprimidos. Vamos a hacer un ejemplo para esta ocasión donde dice Fotos. Vamos a usar las fotos y quiero bloquear una fotografía que tenga aquí en mi galería. Entonces, le damos Fotos. Busquemos las últimas fotos que tenga por allí. Mire, aquí tenemos varias fotografías que tenemos por acá en la memoria del teléfono. Supongamos que yo quiero bloquear esta fotografía que dice Alpha 950 XL. Veámosla para ver si es cierto que no la ha bloqueado o no. Esta es la foto que tengo por allí de mi Alpha 950 XL. Voy a darle clic, lo dejo sostenido y queda seleccionado el archivo. Le doy a clic en la parte inferior derecha donde dice Más. Al darle clic en Más, se me explica un menú de opciones, hasta Detalle, Renombrar y Encriptar. Selecciono Encriptar. Cuando selecciono Encriptar, él me dice, uy, ¿quieres bloquear los archivos? ¿A dónde lo quieres mandar? A tus fotos. Entonces, te pide la contraseña para bloquear archivos o tu huella digital. Para este caso, recuerden que la contraseña es la archivamos ALE, el Annex, y ya lo realiza. Desaparece el archivo de mi carpeta de fotos. Mira que ya no está allí. Vuelvo a entrar, a ver si la encuentro. Recuerden que era la imagen del Annex. No está allí. Entonces, está la opción allí mismo donde dice Bloqueo de Archivos. Para poderla ver. Bloqueo de Archivos. Ingreso mi contraseña. Y vemos que hay una foto. ¿Cuál foto? La que acabamos de encriptar. Entonces, vemos que esta galería o estos archivos, donde están Fotografías, Música, Videos o Archivos, son los que están encriptados, donde dice Bloqueo de Archivos. Acá en la parte inferior, dice Bloqueo de Archivos, me pide mi contraseña o mi huella, y puedo ahí sí acceder a esos archivos que son más seguros, más privados. Vemos que es la fotografía que teníamos antes. ¿Qué pasa si quiero hacer lo contrario? Si quiero devolver esa fotografía a que sea pública, a que cualquiera la pueda mirar. Simplemente entro a Bloqueo de Archivos. Ingreso mi contraseña. Ingreso al archivo en Fotos, en este caso. Dejo seleccionado el archivo. Y le doy clic a donde dice Desencriptar. Cuando le digo Desencriptar, él me pide, bueno, ¿dónde lo quieres mover? A la ubicación original, a donde lo tenías inicialmente, o cambiar la ubicación. Si le doy clic a Ubicación original, él lo devuelve allá. Ya no tengo fotos acá encriptadas. No tengo ningún archivo encriptado ni bloqueado. Y aquí en el archivo Fotos, debe aparecer, mírala, ahora sí está, Alpha 950 XL. Eso es lo que quería presentarles con respecto a la seguridad en archivos con Tulanex Alpha 950 XL. Sí, Eduard, voy a dejar ahí la pantalla del teléfono un ratico. Y sabes que me gusta mucho esta opción, que cuando tú encriptas, el archivo, parece como si se borrara del equipo, ¿no? O sea, no da el pie a que la gente quiera como que tratar de desencriptarlo o hacerle alguna jugada para borrar o algo así, sino sencillamente lo esconde. Se va a la dimensión desconocida. Exacto, ni siquiera queda como una carpeta de archivos ocultos o algo así, sino bloqueo de archivos. Y tienes que colocar tu patrón o tu huella para poderlo visualizar. Sí, porque de hecho cuando tú bajas una aplicación para ocultar archivos, lo que hace la aplicación es bloquear el archivo, pero lo deja en la misma ubicación. Entonces a uno le sigue dando la curiosidad de qué está ahí. En cambio con este no, se lo esconde, se baja. Así es, así es. Y además que te lo deja súper oculto, la única forma que puedas ingresar es con tu método de seguridad que escogiste. O con el patroncito o patronzote y con la huella. Oye, pues toda esta seguridad del Lanix Alpha 950 XL es súper, súper, supremamente práctica. Pero además hasta me dan ganas de ponerlo como anzuelo a ver quién cae. Dejar mi teléfono desbloqueado 15 minutos y a ver quién le da curiosidad ahí en la casa, en la oficina. Pues nomás esta mañana lo lograste. ¿Lograste ver quién estaba fisgoneando tus archivos? Un par de fisgones. Además que nosotros queríamos era conectarnos al Skype nomás. Sí. Si no mal recuerdo, creo que tú a mi Facebook, así que no, no. No, 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 era Skype. Ah, verdad que él... Era Facebook. Verdad que le dice a uno qué aplicación fue. Vale. Bueno. Pero creo que el del Skype fue el, tú andabas en otro lado. Sí, yo estaba en el Skype. Pero mira que te dice, además de la aplicación que quise fisgonear o el fisgón que quiso ver, te dice la fecha y la hora exacta de cuándo ocurrió ese intento de fisgonear tus cosas. Exactamente. Entonces es lo mejor del Lanix Alpha 950 XL en cuanto a seguridad. Sí, exacto, en cuanto a seguridad, porque todavía tenemos a 950 XL para rato. Sí. Nos vemos entonces en otros expertos, ¿no? Además que ya lo tenemos en... ...crenta, ¿no? Ya saben, lo pueden conseguir. En su operador telefónico más cercano. Su operador, sí. Exactamente. Y aún... En la tienda de su operador telefónico más cercano. Y aún... ...módico precio. Lo mejor es que tiene muchas prestaciones que lo van a sorprender. Vamos a ir sorprendiendo en cada experto, pero los invito a que se sorprendan aún más cuando lo adquieran. Bueno, expertos, muchas gracias por tu tiempo, por la paciencia y que tengan... ...la semana nos escuchan mucho. Chao, expertos. Feliz fin de semana, expertos. Chao. 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 Gracias por ver el video.